Este nada más se recomienda para los caballos caladores, un caballo coleador no tiene ningún beneficio en traer esta, que de eso la puede traer, porque hay caballos que son tan buenos y se pueden usar colas y calas, o se pueden usar en otras suertes, como ya sean manganas, terna o piales, y si los van a ocupar también para la cala, pues ya los trae de tiempo completo con patines, que tienen que aprender a andar con este tipo de herraduras, muy importante. ¿Normalmente cuántas son las suertes que se ejecutan en este deporte de la echarrería? Mire, son nueve suertes, son nueve suertes las que normalmente en una charreada completa se ejecutan, pero hay suertes que no porque sea una charreada se tienen que ejecutar las nueve. Por ejemplo, en el caso del charro completo, no puede ejecutar ni la de las escaramuzas, ni puede la de la terna, porque la de la terna se ocupa, esa suerte se lleva a cabo entre tres. Entonces, la de charro completo tiene que ejecutar todas las suertes un solo charro. Entonces, hay suertes. ¿Qué vendrían siendo esos nueve? ¿Cuáles serían? Primero que nada, una charreada se abre con las escaramuzas, y luego de ahí viene la cala de caballo, después es piales en el lienzo, luego colas, y luego ya se cierra el ruedo, y ya viene el jineteo de toros, y luego después la terna, que es con el mismo toro que se jineteó, después viene el jineteo de yeguas, después manganas a pie, enseguida manganas a caballo, y cierran con el paso de la muerte. Muy interesante, sí, sí lo he visto, pero como acabas de decir, tú, son nueve, pero no necesariamente las tienen que ejecutar el mismo día. No, sí, las charreadas son muy bonitas. ¿La misma persona? Es un equipo, es un equipo, siempre más o menos, un equipo se conforma, creo que entre nueve personas. Pueden variar de nueve o menos, porque en veces un charro puede ejecutar la suerte de colas, y puede ejecutar la suerte de cala, y puede ejecutar también la suerte de manganas. Entonces, en veces cuando son tan buenos los charros, y que ya van a las grandes ligas, y prefiere, este ocupa la máxima puntuación, perdón. Entonces, pues se usan los charros que son más efectivos, y son menos, ¿verdad? Pero más o menos, un equipo se compone de unos nueve charros para abajo. Muy bien, ¿es un equipo? Es un equipo. Unos hacen unos, otros hacen otra cosa, pero es un equipo. Correcto. Yo sé que ustedes, tú y tus hermanos, tienen un lienzo de charro, ¿verdad? Son cuatro lienzos de charro los que tenemos nosotros aquí, en la familia Arpero, y aún así, el evento grande que normalmente realizamos año a año, no lo hacemos en ninguno de los cuatro, porque requiere de mucho espacio, porque viene gente de muchos lugares de Estados Unidos, de México, y ninguno de los cuatro cumple con los requisitos requeridos para atender bien a todo ese personal, ¿verdad? Pero sí hay cuatro lienzos. Ok. ¿Y cómo le hacen? ¿Se rotan? ¿O cómo le vienen haciendo? ¿Por qué cuatro lienzos? No, es a gusto de cada persona. Sí. Yo tengo mi propio lienzo, pues, basado en mis necesidades. Ok. Y el otro, si lo tiene, Oscar lo tiene techado, es, es, y el, este, Miguel tiene uno abierto, también, y es a gusto, no, no es que tengamos que estar. O sea, no, o sea, no, lo que quiero entender no es como que están asociados, cada quien tiene el propio. No, 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 cada quien tenemos nuestro propio lugar. Ah, muy interesante. Y en, ¿cuál es en el que se hacen esos eventos grandisísimos que hacen, vienen charros de, pues, yo creo de todo México? Pues, ah, lo hemos hecho en, en cuatro, en tres lienzos, perdón, en tres diferentes lienzos. Este es en el Zacatecano, lo hicimos en el, en el lienzo charro Los Arpero, que es el de Miguel. Y ahorita, normalmente, lo estamos haciendo acá en Alvarado, Texas, en el lienzo charro Los Pinos. Porque es el que cumple con los, con los necesidades, ¿verdad?, más apropiadas. Cuando está lloviendo, está techado. Sí. Los parqueaderos, por ejemplo, ahorita nos están aceptando los parqueaderos por no estar sólidos, firme, por el agua, ¿verdad? Entonces, pues, él, ahora sí que lo mejor que, que hay ahorita en día, aquí entro el Metroplex de, de lienzos, es el que estamos usando. Ah, muy bien, muy bien. Lienzo charro Los Pinos, de hecho, los invitamos año con año al campeón de campeonas. Entonces, aquí es donde se realiza, sus servidores, Los Arpero, los invitan. Y, bueno, sé que también, año con año, tú has llevado este gusto por la fiesta charra a tu pueblo natal, ¿verdad? Sí, también allá, este, contribuimos un poco con el pueblo. Les mando un saludo por allá a la gente de La Paz. Miren el video para que no anden diciendo que no les mando saludos. Sí, este, allá también ponemos un granito de arena en su casa. ¿Cada año? Por ahí en La Paz de las Maldas cada año. Ok. Lo bonito, fíjese que le voy a presumir. Sí. De, de lo bonito que es esto de la charrería. Primero que nada es ser maldad. Muy bien. Y los eventos que hemos logrado realizar, no es fácil, menos de la magnitud que, que hasta ahorita han llegado. Y sin problemas de violencia, tanto aquí como en México, muy, muy familiar. Un deporte sano. Un deporte sano. Y cada vez la gente, cada vez apoyando más. Hemos logrado reclutar gente de diferentes estados de la república, gente que va desde aquí, de Estados Unidos, a aquella fiesta. Cada vez va creciendo más. Tratamos de pulirnos en, en darle mejor servicio, más calidad a la gente, mejores grupos. Y, y va creciendo. Cada año va creciendo. No ha habido un año que, que diga ahí, nos quedamos allí y, y el siguiente año bajó. Cada año ha ido escalando. Qué bueno, qué bueno. Y tengo entendido que, eh, todos los pueblitos de ahí alrededor, o no sé si eran ciudades, esos son pueblos. Entonces, pero, eh, una fecha lo hacen en uno, y luego otra fecha lo hacen en otro. Ahí mismo, ¿no? Algo así. Me platicaste una vez. Ok, lo que pasa es de que, pues, como todos, usted el día de su santo, yo creo que lo quiere celebrar en su casa. Y yo en mi casa, y así, entonces, cada pueblo tiene su santo. Ok. Y, y el día de su santo, hacen su propia fiesta. Ajá. De hecho, nosotros, la fiesta del pueblo de nosotros, 20 de mayo, este, se hacen carreras de caballo, se hacen, dura cinco días la fiesta. Un día, un día, una cosa, otra, otra. Pero, de la que estábamos hablando, la hacemos para el día primero del año, para recibir el año. Ok. Esta que, que está por aquí en Puerta ya. Y llevan, cocinando. Llevan música, llevan grupos, este, y yo, yo quiero pensar que la gente de allá, pues, está esperando esa fecha, ¿no? Cuando van a hacer ese evento. Oye, Roberto, el otro día me quedé, platícame ahorita aquí en la cámara, el otro día que me decías de la burra, el evento ese de la burra. No, no, no me metes en cabeza, no se va. No, eso está padre porque, porque yo les estaba platicando a algunas personas después que me platicaste, y dice, ah, chinga, no sabíamos que existía eso. Le digo, no, pues yo creo que se lo inventaron, pero bueno, está padre, ¿no? Porque a la gente le gusta. No, 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 fíjese que no fue un invento de, de por ahí, de, del pueblo. Porque acá en mi tierra lo sabe. Lo que pasa, esto es una tradición que ya por acá, para el lado de Zacatecas, ya se usaba, ¿verdad? Ah, Zacatecas. Y nosotros fuimos los primeros, eso sí, fuimos los primeros en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, yo creo, donde se, se iniciaron las callejoneadas. Ok. Y se hacen con una burra, con una burra, con sus hangarías, y se ponen unos depósitos grandes, de puro vino, para convivir con las personas y darles vino. Sí, 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 sí. Hasta que se fulminen con una zaraña. Y así hacemos la callejoneada. Bueno, y las, las, las hangarías y los, los, donde llevan el vino, ¿tiene ahí tipo termo, o alguien va sirviéndolo, o cómo será? Fíjese que hacemos unos barriles apropiados. Ok. Unos para usar el tequila. Sí. ¿Quién sabe si les gusta que el tequila por allá se acaban los, se acaban como 200 litros. Entonces, se, la burra es para ir, para irlos. ¿Para llevarlos? Para ir los, este, transportando. Pero se viste la burra de, de, de una forma bonita que. La disfraza, ¿no? Sí, se disfraza bonita y, y todos tras de la burra, con la banda acá atrás, tocando, se le da un recorrido al pueblo, y ya de regreso, vamos a la cancha, ya nos están esperando los músicos. Y todo el mundo anda tras de la burra. Todos andan tras de la burra. La, la calle no cabe, la gente. De veras. No, o sea, no. Por ahí, si quieren ver videos de esos enchileros de La Paz, ahí van a mirar. Sí, vamos a tener que verlos. Yo nunca lo he visto. Te digo, yo soy de acá, nativo de Ojinaba, Chihuahua, y acá no se usa eso. No, pero, se, se, se está contagiando. Sí. Se está contagiando hasta el grado de ustedes, es donde es primavera. Sí. Y de repente metemos más gente con la burra nosotros que con primavera. No, sí, sí. Oye, córtale, chavo, córta. Fíjate que acá en Ojinaba, debo decir que hay una, un chavo muy emprendedor, le mando un saludo a Víctor Sotelo Mata. Él fue presidente de Ojinaba, pero él se ha inventado muchos de esos, muchos, las callejónadas, se ha inventado las, 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 donde viene cantidad de gente de cuchillo parado que duran tres, cabalgatas, cabalgatas, cabalgatas para llegar a Ojinaba. Se ha inventado las reuniones de, 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 de todo el mundo que vaya a Ojinaba, acá, ya no, hizo cuatro reencuentros. Ahora las rutas de los Razer. Sí, creo que también hay de eso, pero no, no creo, no, no sé qué lo haya hecho, pero sí hay algo así. Sí, eso no, son jeeps, a lo mejor sí, son jeeps y racers. Pero eso de la burra no se le ha ocurrido, se lo voy a platicar. La semana que entra voy a ir para Ojinaba y te voy a platicar. Oye, allá para allá hacen uno de la burra, te he escapado. Saludos, Víctor Sotelo. Qué bueno, Roberto, pues me da mucho gusto de, de que sigas manteniendo esta tradición y ojalá que la mantenga entre tus hermanos por siempre. Yo recuerdo que cuando empezamos, que te conocí, te conocí en las carreras de caballos. Yo me retiré en el 2007 y cuando regresé ya tú no andabas en eso, ya te habías hecho otra cosa y muchas otras cosas. Ya es que regresa uno y empiezan a platicarles, no, que fulani, que sotani, que ande. Oye, también, cantas, platícame de la cantada, ¿cómo se te dio la cantada? Como melecio, feo pero muy recio. No, también, pues es algo que también, ese gusto de la música lo traigo desde niño, yo cantaba desde la escuela. Si quieres la pregunta, la hacemos. Bueno, vamos a continuar aquí con Roberto, una plática muy amena que tenemos con él. La verdad es que nos sentamos aquí en, ¿cómo se llamaría este lugar? Yo le llamo el estudio del Rancho Marboros. ¿Cómo fue que se te ocurrió poner esto aquí donde te nació la idea, Roberto? Bueno, pues a mí siempre me ha gustado lo auténtico y lo rústico, pues es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y pues donde quiera que anda uno, agarra uno ideas y yo me fui dando esta idea de hacer mi lugarcito aquí como para pasar los ratos libres o con amigos, echar un rato de música y pues se pueden hacer varias cosas aquí en este estudio. Miren, por ejemplo, ese pantalón fue mi primer pantalón que tuve yo charro y lo conservo, porque me considero una persona bastante agradecida de lo que nos da la vida y lo que nos, de repente, nos brinda un amigo. Ese pantalón fue mi primer pantalón charro, de hecho, lo tengo así acomodado porque está rompido por abajo. Ok. Este, por eso lo pusimos en descanso. Esa chamarrita también es un regalo de mi compadre Agustín Vallejo. El cinto también me lo obsequió un hermano mío. Y los botines también alguien me lo regaló con mucha voluntad. No me quedaron, ahí los conservo. Mi primer sombrero charro. Y así voy este barbiquejo que está acá, a su izquierda. Sí. También le mando un saludo a don Noel Ara, él fue el que me lo obsequió. Para que vea que no me olvido, don Noel. Y así, pues, todo, cada detalle de lo que mira aquí es un recuerdo que tiene un poco de historia. La foto del caballo charro es de aquí. Ok, este es fue el que nos empezamos a dar a conocer en este rollo de la cantada, la verdad. En ese caballo. Y esas fotografías las hicimos para la portada de mi primer disco. Oye, Roberto. ¿Y los charros te dan pistea? Porque veo que está una botellita. No, no se crea. Fíjese que, muy buena pregunta. Si es el tequila, si es algo que los arros, pues, lo apetecen mucho, ¿verdad? Sí. Pero, cuando se habla ya de un deporte, de un sarro de alto rendimiento, pues, esto se tiene que hacer a un lado, ¿verdad? Ahí. No en el caso mío. Pero, este sí, claro que son muy tequileros los arros. Sí. Pero, entre más profesional, hay que tratar de esto, o bajarlo o quitarlo. Bien. Bueno, debo decirle que en este lugar que tiene Roberto aquí, muy bien acondicionado, aquí es donde tiene puesto un karaoke. En algún momento, dos, tres amigos, nos ha invitado y venimos de aquí, duramos hasta las dos, tres de la mañana, cantando, lo que podemos cantar. Él sí canta muy bien, ¿eh? Porque él a eso se dedica, pero este lugar se mira lo leíguito. Tiene muchos recuerdos y lo tiene preparado para, y acondicionado para, para, para cantar. Yo me imagino que aquí practicas, ¿verdad? Sí, sí, de eso aquí cuando me quiero poner un poco nostálgico y me acuerdo de una melodía, aunque no me la sepa, pues, aquí venimos a salir. A practicarla hasta que sale. Sí, vas a estarla hasta que salga. Hasta que sale, sí, 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 sí. ¿Cómo fue que te inmiscuiste en la cantada? Porque yo sé que haces presentaciones en Dienzos Charros y en, 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 en algunos lugares de fiestas privadas, ¿verdad? ¿Cómo fue que te inmiscuiste en eso de la, de la cantada? ¿Se te ha dado siempre o últimamente? Eh, bueno, pues, es que aquí se viene uno de Estados Unidos, pues, con, con muchas ambiciones, con muchas ganas de salir adelante. Y uno de mis sueños siempre fue de cantar. Lo que pasó es que la poca pluma hace corriente el gallo, ¿verdad? Y cuando yo tuve la oportunidad de, de mi juventud, pues, no tuve, no tuve ningún tipo de oportunidades hablando de este, de esta faceta de la música. Entonces, pues, con el tiempo se me fueron acomodando las cosas y por ahí me empecé a dar a conocer un poquito por este medio de, del Face, de ahora las redes sociales. Y con esto del, del karaoke, yo no sé por qué ha habido personas que les gusta lo que yo hago y me han ocupado. Voy y los, trato de complacerlos y, pues, ya lo mismo, lo mismo, sobre la marcha va, va teniendo uno que mejorar un poquito y, pues, trato de echarle ganas de mejorar porque, pues, la gente exige, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo allá como por el 2010, Roberto, el 2011, te encontré en unas carreras de caballos. Tú no andabas haciendo carreras, no andabas corriendo nosotros, y andábamos con, con, con Alonso, Cuadra Sierra Brava. Alonso, saludo. Y, este, me acuerdo que me regalaste un, 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 un CDS enteros buscando. Yo dije, ah, caray, ¿cuándo empezó este hombre a cantar? ¿Este hombre era el carrerero? O sea, me puse ahí a preguntar y todo eso. Y yo, no, Roberto, ya hace mucho que ya no corre carreras. Pues, yo te digo que me retiré en el 2007, cuatro años. Entonces, cuando regresé, ya no cantaba. Y fue cuando me dijo, Alonso, me dijo, no, a Roberto ya hace mucho que se retiró. Se dedica ahora más a charrería, canta y, 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 y traía unos CDs que aún los conservo todavía. Ya no, ya no hay dónde tocarlos, pero, pero, pero sí los tengo. ¿Cómo te inmiscuiste en eso de la cantada ya, como para grabar y todas esas cosas? Como todo, cuando conocí, yo fui a un estudio de un amigo y me dijo unas palabras muy sabias. Cuando yo entré por primera vez al estudio, que tenía la inquietud de grabar, quería yo escuchar mi voz, como se escuchaba en un CD. Claro, claro. Y él me dio muchas esperanzas y me dijo, mira, siéntete a gusto en este estudio, aquí es tuyo. Y ahorita, dijo, estás entrando al mar, vas a cruzar el mar. Pero apenas te estás mojando los pies. En el momento no supe muy bien qué era lo que me quería decir y el mensaje era que me empecé a, ya me metí en esto y me iba a gustar y me iba a dar cuenta cuando estuviera a medias, que ya no iba a ver ni para dónde iba a ganarle, la única era seguirle para adelante. Correcto. A cruzar el mar. Entonces, pues así le hemos ido dando y, pues como le digo, no sé qué es lo que les gusta de mi música. Trato, lo bonito de mi música, porque yo tengo, ahora sí que no me está decirlo, pero la facilidad de cantar música norteña, sí, hemos ahí compartido. Pero me voy más a la hora de que seas más profesional, me voy más por lo ranchero, porque algo que tenga que ver con los caballos. Música ranchera a caballo, coleadero, caballo, carreras, caballo, todo lo que tenga que ver con caballos, porque yo almuerzo, como y seno caballo. Sí, 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 lo puedo ver. Me gustan todos los géneros de música, pero la que más práctico es la ranchera y la norteña. Échate esa de Gerardo Reyes, que se llama... Claro que sí. La vida es una copa de licor. Sí, una canción muy bonita del señor Gerardo Reyes, que me gusta en lo personal. Cantarla, porque no dice más que la pura verdad, y esa la voy a dedicar para todos ustedes. Échale. Acérquense a mi mesa, por favor. Les quiero convidarte en mi alegría. Acérquense a mi mesa, por favor. Les quiero convidarte en mi alegría. Y sirvan más botellas de licor. Y al fin de la noche es joven todavía. Acérquense a mi mesa, por favor. Hagamos un ambiente de locura. Los tristes que se vayan a un rincón. No quiero contagiarme a un rincón. Los tristes que se vayan a un rincón. No quiero contagiarme a un rincón. La vida es una copa de licor. Y nadie la disfruta eternamente. Se acaba si la bebes de un calor. Cual que si la bebes lentamente. La vida es una copa de licor. La vida es una copa de licor. Gozémosla hasta el último segundo. Por el mucho que te cuide espaldón. Jamás saldremos vivos de este mundo. los tristes que se vayan a un rincón. Igual que si la bebes lentamente La vida es una copa de licor Gozémosla hasta el último segundo Por mucho que te cuide el valor Capaz entre los vivos de este montón Muy bien Cuando haces los eventos en los lienzos En tus lienzos o en el de tus hermanos Ahí haces presentaciones Si, casi año con año que es el evento Ahí pongo mi granito de arena Y ahora si que me vengo muy satisfecho Porque aunque no soy un profesional Ni me dedico a esto de tiempo completo Pues hasta ahorita no me agarran a botellazos Entonces ya con eso me pagaron Y si, pongo mi grano de arena Y ahí estamos a la orden No, es que la gente hay que ver Que no digo que lo hagas mal Cantas muy bien De hecho nosotros nos juntamos aquí Martín Trejo Un servidor, él y dos, tres invitados Y pues nos da clases Pero Ahora sí que los pájaros tirándole a la Sí, 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 sí Si el único más bravito es Martín Ya es que te dice No, déjame el chorizo Háblame de ¿Cómo es la vida de un charro? El día a día de un charro Buena pregunta porque Es bastante disciplinado para comenzar Es algo duro pero se adapta a uno Porque hay que ser bastante sano Porque exige el deporte Exige andar en sus cinco sentidos Exige que su cuerpo esté bastante acondicionado Fuerte para resistir los golpes Madrugar Ahora sí que al trabajo No hay horario de entrada ni salida Es bastante estresante Pero cuando a uno le gusta Cuando a uno lo sabe llevar Disfruta cada cosa que De la que uno anda haciendo Entonces si uno lo disfruta No es pesado Pero no es fácil de que cualquier persona Se adapte a vivir De eso Se da mucho que entre los charros Los charros se casen Hasta con las mismas escaramuzas Para que anden en el mismo deporte En la misma sintonía Porque cuando un charro Se casa con una de la ciudad Y la de la ciudad Por repente no le gusta Este tipo de deportes Entonces uno jala para acá Y otro para acá Y el charro ocupa la concentración Al cien por cien Correcto Pero sí es duro Pero es bonito también Porque hay que dejar de hacer muchas cosas Hay que jalar con la familia A los eventos A las competencias Donde se den En vez de se come Apurado Muy pocas veces Se come en un restaurante Muy improvisado Algo así Es algo Bastante diferente Que De lo que vive Cualquier persona Tu esposa Te apoya Desde siempre En esto Al cien por ciento Toda mi familia Me apoya Me apoyan mis hermanos De eso Poco a poco Yo los sigo involucrando Y va creciendo Este Ahora sí que el número De la familia En esto de la charrería Porque tienes dos hijos Y también están involucrados En la charrería ¿Verdad? Sí Tengo dos de ellos Que uno de ellos Ejecuta una sola suerte Y otro ya anda Preparándose Para Con el favor de ellos En el futuro Para hacer charro completo A ver Viene otro Pequeño por ahí Que también se mira Que le gusta el caballo A ver que sale Porque muchas de las veces Uno cree que Que todos Porque nacen en un rancho Van a ser Perdón Rancheros Pero no No siempre se le da Sí En el caso mío Pues sí hay Sí Sí Hay de tres Tres Sí, sí ¿Cuál es el que me estaba diciendo Que apenas esta semana pasada Sacó una muy buena posición En la charrería? En Galileo Sí, estuvimos a tres competencias Lo pagué para tres competencias De coleadera nada más No eran dentro de una charreada Ok Y pues de tres se llevó dos Y anduvo muy cerquita de De Ok De gala de la tercera Sí Está muy bueno mi hijo Yo confundo a tus dos niños A tus dos hijos Pero yo sé Hay uno que canta Country Western ¿Cuál es? Arturito ¿El grande o el chico? Arturito es grande El grande Sí, el otro no le entra nada La música Pero El Galileo Galileo Sí, pero lo que es caballos Ese Todo el día colea Entonces Arturo supera A Galileo En En la música En la música Pero lo supera En la charrería Sí En el deporte De los caballos Galileo es Se pinta solo para eso Que bueno Para meñar la soga Sí, sí Muy muchachito Lo hemos visto dos, tres veces Aquí cuando hemos venido De ser karaoke Él canta con la guitarra Tipo Willie Nelson Tipo George Strait Canta muy bien Debo decir Canta puras en inglés Muy bien Lo he visto una o dos veces Sí, sí Muy serio Un muchachito Yo pensaba que no Ni siquiera hablaba español Sí, no Sí, sí Esa es otra de las cosas Que se las voy a recomendar A la gente Que le toque ver este video El caballo Es una terapia muy importante Ya lo dije yo En otro video Se desestresa uno mucho Y no deja de ser un deporte Y para nosotros los mexicanos Pues yo creo que En mi punto de vista El mejor deporte Y hay muchas personas Que por no apoyarlo Los papás En este deporte Pues se van Se desvían otros Las calles Drogas Otros vicios Pero Me gusta porque Al ejecutar este tipo De disciplinas Es una persona más sana Sí Es una persona Con su mente más Abierta Para lograr sus sueños Sí, hay muchos charros Que viven y comen Y de la charrería Pero no necesariamente Tiene que estar siempre Dentro de la charrería Puede ser un abogado Un licenciado Un arquitecto Sí, sí, sí Y su hobby La charrería Sí Y cuando Se instruye a un niño Desde pequeño A que se mantenga En un deporte De estos Crecen Pues ahora sí Ahora sí que siendo Mexicanos Vestirse Como este servidor Es vestirse de México Por eso es que me gusta Se transforma la persona De andar Con una vestimenta Como la suya Cuando se pone Un Un traje de estos Se transforma Uno No se tiene Tiene una magia El traje Vestirse de charro Que dice Como que me siento Muy seguro Como que me siento Muy mexicano Y es lo que le Comparte el charro Se lo transmite El traje charro De sentirse muy mexicano Oye Roberto Y para los que no sabemos En lo absoluto De eso Como un servidor Estoy aprendiendo mucho De lo que está platicando Roberto Más o menos Una idea La vestimenta Que traes tú Ella De pieza a cabeza Más o menos Qué precio tiene Todo eso Bueno pues Este sí hay Varian mucho Los precios Varian mucho Porque La calidad Valía Varía De cada De cada Accesorio ¿Verdad? Hay trajes muy elegantes Hay trajes que me gustaría Invitarlo A una charreada Increíble Pero hay gente Que se gasta Hasta unos 15-20 mil dólares En un traje charro Estos son sencillos Si es lo que he oído Estos que yo traigo No son charros Son Son este Sencillito ¿Verdad? Pero hay Hay por ejemplo Lo que es la herrería De plata Y de oro Hay personas Que se gastan Hasta No sé 8-10 mil dólares En solo la tejana Buenos cintos De piteados De buena calidad Entonces pues Ya ahí depende De cada persona Y cada gusto Y Pero si hay De varía Desde Vamos a hablar De unos 600 dólares 12 mil pesos 10 mil pesos Mexicanos Hasta Yo creo que 12-15 mil dólares Si se nos puede gastar Más El caballo Más La montura Porque también hay montura Desde los 400 dólares Hasta los 20 mil dólares Entonces si se gasta Dependiendo Como se sienta El viejo Y cantidad de gente Lo hacen Porque Por el gusto Que tienen Por la charrea Igual que En las carreras De caballos Te ven Hay caballos Que los compro Uno por mil dólares Pero hay caballos Que ahí Y de eso No se ocupa Gastar un general Así Para hacer charro Para hacer charro Hay que tener Respeto Amor a la charrería Y con Con una camisa Que la permita El Reglamento charro Sí Blanca Color serio En color bajito O su moño Un sombrero Que si sea De De Lana De De palma Que sea de palma De piña Porque de palma De De paja No lo permite Unos botines No son caros Se puede gastar Sus Yo creo que Unos Diez mil pesos Y se viste muy bien Se mira bien No necesariamente Hay que vestir de gala Para Decir que Soy charro Sí Charro es el El que es humilde El que es serio Y que se viste Como el reglamento Lo pide Sí Roberto Y bueno ¿Qué es lo que Que se avecina En esto Para Lo que resta Del año De eventos Ok Aquí en Estados Unidos Para los que no saben Estamos por aquí En el estado de Texas En Dallas, Texas Para ser exactos Aquí se va a llevar A cabo Precisamente Veintisiete Veintiocho Veintinueve De octubre La competencia Más grande De Estados Unidos Y hablando De De coleadero Estados Unidos Y México Aquí las Hacemos Sus servidores De los arperos Que es este Próximo Veintisiete Veintiocho Y veintinueve De octubre Campeón de campeones Puras colas Monetariamente Es lo más grande Que se ha visto En la historia Ok En México Y Estados Unidos Y Ya eventos Allá en tu tierra Natal No hay programados Para este año Ah no Ya Sí hay Para En otros pueblitos ¿Verdad? Pero ya en lo que es En mi pueblo Ya nada más Este que viene De hecho lo vamos a cambiar Lo seamos El día primero De enero Lo vamos a cambiar Por Cosas ahí Muy especiales Para el veintinueve De diciembre Que vamos a tener A Alex Ramírez Y a Serapio Nos vamos a vestir De Vámonos Casi nada De gana Roberto Pues te deseo Mucha suerte Roberto Muchísimas gracias Por permitirnos Esta entrevista Me da mucho orgullo Ser tu amigo No pues aquí estamos A la orden Gracias al camarógrafo Y gracias Y un saludo a todos Y cada uno De los que vean Esta entrevista Este video Aquí es de Rancho El Malboro Tienen un gran amigo Roberto Arpero Para todos ustedes Y amigos Así es como terminó Esta entrevista Que le estemos haciendo Aquí a Roberto Arpero Espero que les haya gustado Si les gustó No dejen de ponerle like No dejen de suscribirse Por favor Saludos a un servidor Faustino González De Blanca y Faustino Videos Aquí en la ciudad De Alas, Texas Muchas gracias